Hermosa tirana De cara preciosa De boca exquisita Cuerpo de mujer Llegaste a mi vida Cuando me encontraba Triste y abandido Por otro querer Te hablé yo de amores Con una esperanza De que tú algún día Fueras mi querer Y ahora que eres Mi amor y mi vida Hermosa tirana Siempre te amaré Eras orgullosa y mala Conmigo Y con tus destines Me hacía sufrir Pero con el tiempo Tú te diste cuenta Que solo quería Que fueras feliz Le hablé yo de amores Con una esperanza De que tú algún día Fueras mi querer Y ahora que eres Mi amor y mi vida Hermosa tirana Siempre te amaré No te amaré Gracias.